Cierre la carpeta en donde está completamente definido el organigrama de una estructura criminal del norte del país, la estructura de Marquitos Figueroa, y cómo dentro de este organigrama aparece el Ñeñe Hernández. Numeral, el papel del Ñeñe, Andrea. Sí, tenemos este informe de la Dijín de la Policía, lo conocimos aquí en Sigue la W, donde los investigadores que estaban tras la estructura criminal de alias Marquitos Figueroa, también conocido como el Perrero de los Malcriados, el Pequeño, el Invisible, el Tío, Tío Oca, o Don Víctor, hay que tener claro que este es un... Pero, ¿cómo así? ¿Cuántos apodos? Entonces, recuérdeme otra vez, ¿cuáles son? Pues, mire, el Perrero de los Malcriados, el Pequeño, el Invisible, el Tío, Tío Oca, o Don Víctor, más conocido como Marquitos Figueroa. Bueno, ¿y entonces? Aparte de todos estos alias, los investigadores de la Dijín advierten, a través de testimonios, la vinculación de José Guillermo Hernández, conocido como el Ñeñe Hernández, con esta organización delincuencial dedicada a homicidios selectivos, contratación de sicarios, contrabando de combustible y extorsiones a contrabandistas en La Guajira, Cesar, Atlántico y también Magdalena. Las llamadas de el Ñeñe Hernández fueron interceptadas legalmente, eso recordemos que se hace a través de un juzgado, a partir de este material probatorio, y pusieron al descubierto presunta compra de votos para la campaña presidencial de Iván Duque, a través del diálogo del Ñeñe con Calla Daza, exintegrante de la UTDL del senador y expresidente Álvaro Uribe. Pues mire, Mauricio, en el informe de 62 páginas, el Ñeñe es catalogado como miembro de la organización criminal liderada por Marquitos Figueroa, y los organigramas lo clasifican como parte del brazo financiero y político en el departamento del Cesar. En este momento, a través de Facebook Live, usted puede ver las imágenes de ese organigrama que ha sido establecido por las autoridades. Según el informe, el Ñeñe habría contactado a Daimler Paul Corrales Figueroa, también conocido con los alias de Paul Oparru, cabecilla y jefe de sicarios de Marquitos, para asesinar a Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, esto el 18 de agosto del año 2011. Este homicidio se habría ejecutado por un pool o una colecta de dinero realizada por el Ñeñe, alias Rocco, que es Omar Alejandro Vanegas Lora, y alias Peco, Edmundo González, por una suma que se estima en 200 millones de pesos, ya que los mismos le adeudaban una alta suma de dinero al señor Carlos Rodríguez, el padre de la persona que fue asesinada, y hacia quien iba dirigido el asesinato. Pues mire, Juan Pablo, según este documento, testimonios de diferentes personas, entre ellas Erika López, Ernestina Escorcia, Javier Mosquera, Diego Acuña, Carlos Rodríguez y José García, abro comillas, enuncian que los móviles del homicidio corresponden a las deudas que tenía alias el Ñeñe y alias Rocco con el señor Carlos Rodríguez. Por otra parte, se identificó que el objetivo principal era asesinar al señor Carlos Rodríguez y no a su hijo, Óscar Rodríguez Pomar. Pero hay más, evidencias técnicas y documentales, dice este informe, permitieron identificar la línea criminal del homicidio. Uno de los testigos que más involucra al Ñeñe con la organización criminal es alias José, quien perteneció a la estructura sicarial desde el año 2012, a quienes describen como, abro comillas, una gente muy peligrosa, son muy peligrosos, hacían cobros a gente que debían plata, mataban a gente que debía su plata, secuestraban, en fin, hacían muchas cosas, en el contrabando de la gasolina, extorsión, secuestro, todo esto. Dice además que el jefe de la organización era Marcos Figueroa, después le seguía Paul Corrales, después alias El Norte, y tenían muchas personas, tienen muchas personas que los financian a ellos con el objetivo de matar gente, que le debían plata, de matar gente que tenían problemas con ellos, de secuestrar y eso, esto es lo que dice el testimonio. Particularmente, sobre la participación del Ñeñe en el homicidio de Óscar Rodríguez, que en realidad, como lo habíamos mencionado, era un plan para matar a su padre, Carlos Eduardo Rodríguez Gómez, el testigo narra que en marzo del año 2012 presenció una reunión, una reunión en donde se planteó lo siguiente. Andrea. Juan Pablo, ¿le parece si usted hace del investigador de la DIJIN que estaba haciendo esta petición de testimonio bajo la gravedad de juramento? Perfecto. Y yo hago del testigo que se llama José. Listo, entonces, adelante. Andrea, en modo testigo. Escuchen la reunión que eso era una plata que había pagado el Ñeñe Hernández. El Ñeñe Hernández es un señor de allá de la Guajira que es ganadero. Él vive en Valledupar. Que el Ñeñe Hernández había dado la plata porque él le debía a ese señor con otro amigo de Venezuela, alias Peco, un señor venezolano, no le sé el nombre. Entonces mataban al señor Óscar y cancelaban la deuda. Entonces hicieron un pool con el alcalde de Tenerife, Magdalena, con nombre de alias Rocco, el venezolano Peco y el Ñeñe. Ellos recogieron la plata, se la dieron a la organización para hacer eso, para matar al señor Óscar, pero se equivocaron y mataron fue al hijo. ¿Usted, de esas personas que menciona como el Peco, el Ñeñe Hernández y el alcalde de Tenerife, tiene los nombres de ellos? Contesta el testigo. No, yo los conozco como el Ñeñe Hernández y alias el Peco. Ese alcalde de Tenerife lo extraditaron para Estados Unidos. Ellos después andaban buscando al alcalde de Tenerife para matarlo, porque el alcalde como que se asustó. Ellos andaban detrás del alcalde para matarlo, para que no hablara. Pregunta. ¿Este dinero, ellos a quién se lo entregaron dentro de la organización del clan Marquitos Figueroa? Ese dinero se lo entregaron a Marquitos y Marquitos era el que dirigía, que era lo que iban a hacer ellos. Marquitos le entregaba el dinero al Norte y a Paul, y ellos se encargaban de pagarles a los sicarios en Barranquilla para que hicieran el trabajo. Pregunta. ¿Estas personas, el Ñeñe Hernández, alias Peco y el alcalde, ¿tiene características morfológicas de ellos? Contesta el testigo. Al Ñeñe sí lo vi una vez en una parranda con Paul, con Pirín, con Cheluca y con el Norte. Eso fue también para la fecha esa que dije en marzo. Eso fue unos días después, como dos o tres días después de que me enteré de eso. Ellos se reunieron después en Fonseca, en la casa de María Dolores Figueroa, de alias Peco. Pregunta. ¿Usted me puede dar una explicación persona por persona de los autores o denominadores? El Ñeñe Hernández hace el pool con el alcalde de Tenerife y con alias Peco. Los manes se reunieron, hicieron un pool y buscaron a Marcos Figueroa. Le entregaron una cantidad de dinero, 200 millones de pesos, para que mataran al señor Carlos Rodríguez, el sastre. ¿Qué pasa? Marcos contrata al Norte y a Paul para que busquen los sicarios en Barranquilla. Ellos se van para Barranquilla, buscan los sicarios. Salen a hacer el trabajo y matan a ese señor, al hijo del sastre. No mataron al señor Carlos. Entonces ellos después, en esos días, estaban buscando alias Diomedes para que hiciera efectiva la muerte del señor Carlos. Sino que la policía judicial, la Dijín, le salió. A ellos le salió orden de captura. Los va a seguir para Venezuela. Otros cogieron para el monte, ¿sí me entiende? Y por eso no alcanzaron ellos, no lograron matar al señor Carlos. Pregunta. ¿Por qué usted cree que ellos hablan de estos temas en su presencia? Porque yo era de confianza de ellos. Yo soy familiar de ellos y ellos hablaban delante de mí. Yo anduve con ellos y yo pertenecía a la organización. Después ellos hablaban, decían los chistes en las parrandas y decían cómo eran las cosas. Y delante mío lo hacían. Varias veces lo hicieron delante de mí. Pregunta. ¿Usted sabe si, como no asesinaron al señor Carlos, si después de eso, entre la organización o las personas que ordenaron ese homicidio, querían volver a perpetrar el hecho? Claro, sí, ellos siguieron. El Ñeñe Hernández siguió insistiéndole a la organización, siguió envenenando a la organización que el objetivo era el señor Carlos, que él necesitaba que mataran a ese señor Carlos para no pagarle una deuda de mil y pico de millones de pesos, una deuda muy grande, que él necesitaba que mataran a ese señor, sino que ellos siguieron haciendo la vuelta con Diomedes, pero ¿qué pasó? Les salió orden de captura y les tocó huir para Venezuela. Ya tenían todo planeado para ir a Barranquilla y matar a ese señor Carlos. Pregunta. ¿Usted cómo sabe que insistían? ¿Volvió a ir a otra reunión o telefónicamente? Exacto, el Ñeñe iba donde ellos. Cuando fue a la Guajira a una parranda y les dijo que el objetivo era el señor Carlos, que él necesitaba que le dieran de baja porque le habían pagado, era para que mataran al señor Carlos. Pregunta. ¿En el tiempo que usted trabajó con esa organización, usted sabe si ellos trabajaban con otras organizaciones? Claro, ellos trabajaban con los rastrojos, los sicarios eran de los rastrojos, entonces ellos los buscaban a esos sicarios para que le hicieran la vuelta y con los urabeños también lo mismo. Y aquí llama la atención Juan Pablo que otro de los testimonios que implican al Ñeñe con el narcotraficante y criminal Marquitos Figueroa es uno de los sicarios contratados, Diego Acuña, y entonces le preguntan. ¿Usted ha escuchado de una persona conocida como el Ñeñe Hernández? Dice el testigo. El enano hablaba de él y decía que esos son los patrones. Ellos lo decían en las reuniones que lo llamaban a uno para hacer alguna cosa y ahí era cuando escuchaba que él decía que ellos eran los patrones. Pregunta. ¿Usted conoce o sabe los motivos o móviles del homicidio del señor Oscar Rodríguez Pomar? No, a mí me llamaron solamente para hacerlo, pero ¿de qué por qué? Yo sí sabía que era de una plata que bebían, pero no sé a quién. Pregunta. ¿Cuánto le pagaron a usted por el homicidio? Contesta el testigo. En ese momento dieron como 5 millones y en total dieron como 15 millones de pesos. Juan Pablo y todo este relato pues nos muestra que el Ñeñe, según estos testimonios, era cercano a la organización criminal de Marquitos Figueroa y no era solamente un ganadero del departamento del Cesar. Y por eso quiero invitar al abogado Miguel Ángel del Río, quien está a esta hora con nosotros aquí en Sigue la W. Bienvenido y gracias por atendernos. Hablemos particularmente de este informe, cómo se convierte en una prueba clave dentro de los señalamientos que le hacen al Ñeñe como perpetrador de este homicidio. Gracias, Andrea. Un caluroso saludo para usted, para Juan Pablo y para todos los oyentes. Entonces, todo eso que usted leyó ahorita con Juan Pablo es un recuento macabro de todo este acontecer detrás del asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, que hoy lamentablemente se ha convertido o se ha deslegitimado, en el mejor sentido de la palabra, en un debate político, pero lo esencial del punto es cómo estas personas se organizaron para asesinar a Óscar Eduardo, porque en realidad el destinatario de este asesinato era su padre, Carlos Rodríguez. Es importante adicionar a lo que ustedes acaban de decir un aspecto poco conocido, y es que dentro de esa declaración que da el testigo, que en realidad se llama José Carlos García, es un hombre muy importante hoy, porque además el testimonio de él no solamente ha servido para nuestro proceso, sino para el asesinato de Yandra Brito, para desenmascarar una red de fiscales y jueces en La Guajira que estaban al servicio de la organización. Pero la novedad que José Carlos de alguna manera nos aporta es que el plan inicial era asesinar a Carlos Rodríguez y después de ese asesinato iban a secuestrar a su hijo, que es a quien realmente asesinan, y después de secuestrar al hijo le iban a exigir a la viuda la entrega completa de todos los bienes para que hicieran parte de la organización. Ese era el plano original de Ñeñe Hernández, junto con Marquitos Figueroa y con todas las personas que ustedes acaban de establecer. Entonces este es un tema absolutamente macabro. El gran error de ellos fue haber asesinado a su hijo, porque de alguna manera el señor Carlos Rodríguez empezó a partir de ese momento una lucha jurídica por tratar de establecer quienes habían participado en este homicidio cuáles eran los móviles que él ya desde el día siguiente, además del asesinato, los sospechaba, porque en su declaración al día siguiente él dice que a él le deben un dinero el Ñeñe Hernández y Peco, que se llama Edmundo González. A partir de ahí se inician estas pesquisas que además terminan con esta novedad que nos encontramos, que son esas conversaciones, esos audios, que reflejan no solamente la posición del Ñeñe Hernández hacia el submundo de la criminalidad, sino hacia el alto gobierno también. Abogado, pero el hecho de que en ambos relatos o en ambos, digamos, en ambos cuestionarios lo que encontramos es que es una persona que está respondiendo que supe, que oí, pero no hay nada directamente contundente que lo vincule a él con todo el organigrama. ¿O estos elementos, estos diálogos o estos interrogatorios sí efectivamente pueden considerarse como pruebas contundentes del vínculo entre el Ñeñe Hernández y el señor conocido como Marquitos Figueroa? Es una muy buena pregunta, Juan Pablo. Es muy complejo en este tipo de situaciones tener testigos directos de los hechos, porque normalmente los testigos directos son los propios criminales. Entonces, ¿qué pasa? Este testigo, José Carlos, que además es primo hermano de Marquitos y es así un hombre perseguido por la organización. Este es un hombre que estuvo en las reuniones donde el Ñeñe Hernández atizaba a Marquitos o los atizaba a ellos mismos, porque es que ese testigo era jefe de sicarios de la organización de Marquitos. Él vivía en Maracaibo y cuando venía o cuando cruzaba hacia Colombia cometían esos crímenes. Además que fue jefe de finanzas de Marquitos y conoce perfectamente la organización desde adentro. Entonces, ese testimonio, junto con el testimonio del autor material, junto con el organigrama de la organización, junto con audios que llevan a establecer la participación del Ñeñe Hernández en este crimen, son los elementos probatorios que se tienen para establecer que este personaje fue el autor intelectual o el determinador de este homicidio. Además, además, existen correos, Juan Pablo, donde se establece que Carlos Rodríguez le dice a Ñeñe Hernández y a Edmundo González alias Peco que si no pagan eso, él tiene mucho temor de que lo asesinen, porque hace mucho tiempo que no le están pagando los intereses, no le están pagando el dinero, y ha escuchado que lo van a asesinar y que son ellos los únicos responsables de ese homicidio. Entonces, hay suficientes elementos materiales probatorios para poder determinar que detrás de la muerte de Óscar Eduardo Rodríguez está la mano criminal de Ñeñe Hernández. Sí, claro, abogado, pero un poco en la misma línea de la pregunta que le hacía Juan Pablo, vemos aquí en este testimonio del señor José García que él dice que siempre se dijo que se necesitaba o que ellos necesitaban que mataran al señor Carlos Rodríguez para no pagarle una deuda de mil y pico de millones de pesos, pero esta deuda de él era específicamente con, o sea, la tenía el Ñeñe Hernández o la tenía la organización como tal, la tenía Marquitos Figueroa, la deuda con el señor Carlos Rodríguez. No, la deuda con Carlos Rodríguez la tenía el Ñeñe Hernández. La persona que conocía a Carlos Rodríguez era el Ñeñe Hernández. De hecho, era una persona muy cercana a él. Se consideraban incluso, valga la particularidad, amigos. El Ñeñe Hernández era la persona cercana a Carlos Rodríguez y es la persona que intercede para que le presten ese dinero cuyos beneficiarios eran el propio Ñeñe Hernández y Edmundo González, alias Peco. Sí, pero entonces, ¿cuál era el interés de Marquitos Figueroa o Marquitos Figueroa no tenía pues nada que ver en el asesinato de Carlos Rodríguez? No, Marquitos Figueroa no tenía nada que ver con la deuda inicial. ¿Pero patrocinó el asesinato? Cuando, claro, cuando ellos descubren o establecen que no van a pagar ese dinero, acuden a la organización de Marquitos y no acuden como si fuera una organización externa, porque ellos hacían parte de ese brazo político. El organigrama que usted mostró hace poco, Andrea, establece que dentro del brazo político de la organización estaba el Ñeñe Hernández, Kiko Gómez y otros políticos. Entonces, no es que fuera ajeno. Él hacía parte de esa organización. Él acude entonces a Marquitos Figueroa para asesinar a Carlos. Marquitos Figueroa presta su estructura criminal o su franquicia criminal, si se puede establecer esa palabra, con la finalidad de asesinar. Toda esa red de sicarios hacen parte de la estructura de Marquitos Figueroa. El Ñeñe Hernández y Peco González acuden a Marquitos para realizar ese asesinato. Sí. Abogado Miguel Ángel del Río, me llama la atención que usted ha descrito también en su cuenta de Twitter que está responsabilizando al Estado y al despacho del fiscal Daniel Hernández por las amenazas en contra de los investigadores de Policía Judicial que interceptaron al Ñeñe Hernández porque ponen en riesgo su vida. ¿Qué es lo que está pasando con estas presiones que estarían recibiendo estas personas que hicieron el trabajo de las interceptaciones donde finalmente sale el audio que, pues, de alguna manera cuestiona si hubo o no compra de votos en la campaña presidencial de Iván Duque? Claro que sí, Andrea. Es que eso es una cacería de brujas que la Fiscalía no ha podido tener un blanco fijo. ¿Qué es lo que pasa? Al día siguiente de la salida pública de los últimos audios donde se establece la conversación entre el Ñeñe Hernández y María Claudia Daza, se inicia una persecución por parte del despacho del fiscal Hernández en contra de los investigadores que participaron en las interceptaciones. Y digo persecución porque desde primera hora del 17 de marzo empezaron a utilizar no solamente directamente a ellos sino por intermedio de sus jefes para que se desplazaran al despacho del fiscal Hernández para que dieran una declaración. Pero cuando ellos se presentan lo que quiere el fiscal Hernández es acorralarlos y hostigarlos. Eso está en una denuncia establecida ante la Procuraduría y ante la Fiscalía donde los investigadores dicen que el fiscal Hernández los hostigaba y los amenazaba para que dijeran lo que él quería escuchar. Esa es una investigación que está abierta por el fiscal Hernández desde 2019 donde presuntamente dentro de las interceptaciones ocurrieron ciertas irregularidades que se están investigando donde se aportaron unos números telefónicos por parte de un testigo y los investigadores por intermedio de la Fiscalía ordenaron las interceptaciones. Resulta que esas personas no tenían una relación directa con el proceso y fueron canceladas. Hoy, repito, es una investigación de 2019 pero al día siguiente de que salieron los audios el fiscal Hernández de manera expresa solicitó que se escucharan en declaración estos investigadores amenazándolos y hostigándolos. Estos investigadores dejaron constancia mediante denuncia que esta persona los estaba amenazando y quería que ellos contestaran lo que el fiscal deseaba y establecieron que corría riesgo su vida y que lo que querían y esa interpretación ya es propia que querían contaminar y deslegitimar los audios. ¿Para qué, Juan Pablo Andrea? Para que cuando esas pruebas lleguen a la Comisión de Acusaciones o a la Corte Suprema o a la misma Fiscalía no tengan valor probatorio. Eso es lo que está haciendo la Fiscalía el día de hoy porque de otra manera una investigación de 2019 no llamaría de manera urgente a unos investigadores a dar unas explicaciones. Bueno, ¿qué pasó con esta investigación que se estaba adelantando por la muerte de Óscar Rodríguez Pómar y pues según vemos en estas declaraciones son gravísimas las denuncias las que hace este testigo y ¿cuál es la situación jurídica de José Carlos García? Él se encuentra detenido él está libre ¿cuál es la situación jurídica de él? Él en ese momento hace parte de es testigo en ese momento no solamente repito en este proceso sino en varios procesos entonces él no aparece como acusado él ha realizado unos acuerdos con la Fiscalía y hoy es testigo de la Fiscalía en todos los procesos entonces la situación jurídica de él es la de que él nos está aportando información valiosa para el procedimiento y eso le ha generado unos beneficios al interior de la Fiscalía con relación al proceso per se en ese proceso hoy afortunadamente que era lo que nosotros buscábamos inicialmente destapar estos audios para probar que el proceso había sufrido una cantidad de retrasos y una cantidad de negligencias por la influencia de Guillén Hernández ante la Fiscalía y ante el alto gobierno hoy de alguna manera hemos liberado eso hoy estamos desde el punto de vista procesal con Marquitos Figueroa a puertas de un juicio y necesitamos que la Fiscalía ponga el aparato de la investigación en contra de Paul Corrales en contra de Peco González y de las otras personas que participaron en el proceso pues abogado Miguel Ángel del Río este es un tema que va a seguir dando de qué hablar por supuesto aquí estamos mostrando el papel del Niña Hernández en lo que sería también esa vinculación con Marquitos Figueroa gracias por estar aquí y es que no solamente y qué pena que le interrumpa Andrea y Juan Pablo es que no solamente escucharán audios donde estableceremos en realidad la compra directa del minuto a minuto de votos que tienen como consecuencia el fraude electoral entonces eso es muy importante bueno quedamos entonces pendientes de esos muchas gracias quedamos atentos entonces dice que si están más detalles vamos a ver abogado Miguel Ángel del Río gracias por estar con nosotros en Sigue la W un abrazo Juan Pablo un abrazo Andrea gracias